¿Cómo está don Carlos? Muy bien, podemos hacer un alcance hoy respecto de lo que significó, muy cortito, Aretha Franklin, fallecida a los 76 años. Fíjate que ella vino, no solamente fue una cantante emblemática dentro de la música occidental de los últimos, del año 67, en que ella empieza a brillar en términos planetarios con una pequeña oración para ti. Yo escribí en la cuarta mi columna sobre ella y ella también tiene una importancia política en la medida, Alfredo, que ella luchó por los derechos de la raza negra, fue una feminista en su época y por eso fue tan sentida su partida después de un cáncer tástrico. Y era un gran cantante. Pancreático, un cáncer pancreático que la tenía muy mal, la hizo desaparecer en escena y vio cómo la gente sufría por su lento, su lento, su lento apagar. Un lento apagar que también tuvo la gran Rocío Jurado, que ya nos dejó hace 12 años. Tenía 61 años cuando partió de este nivel terrenal. Y si bien la historia podría haber terminado, Alfredo, la historia se ha prolongado y hay que saberlo bien. Durante todo este tiempo, porque el maldito, el vil dinero, hace que una familia que se mantenía unida gracias a la matriarca, Rocío Jurado, en el devenir, con el paso del tiempo, ha sido todo lo contrario. La familia está completamente destruida. Si ya alguna vez sirvió de nexo de unión, al no estar, la familia se desintegró por una cantidad que parece muy grande. A men de todo el patrimonio inmobiliario que la más grande de España, Rocío Jurado, tenía, también está la división por partes iguales. Y aquí viene el problema, esta es la madre del cordero, de si traducimos a pesos chilenos, es una fortuna de casi 6 mil millones de pesos, a men de una cantidad relativamente ingente, unas 15 propiedades que Rocío Jurado, cuando se entera en el año de 2004, en agosto, a mediados del mes de los gatitos, ella dice, tengo que dejar todo arreglado, porque ella conocía, al igual que usted, al igual que yo, uno conoce muy bien a su familia, y ella quiso dejar todo arreglado, pero su último intento, cuando se enteró que iba a morir de este cáncer pancreático, aunque ella decía, y se fue a Houston, y decía, voy a doblarle la mano al destino. Voy a luchar, claro. Voy a luchar hasta el final, pero esa lucha fue una larga, una larga, un largo sufrimiento que duró casi dos años, porque ella muere en junio del 2006. Recordemos además que Rocío Jurado también está a día de cumpleaños, ahora el día 18 de septiembre, faltan algunas semanas, pero ya estoy con el tiempo patriótico de festividad. Y fíjate, Alfredo, que ella vino también a ser una mujer que cambió la forma de la típica folclórica, la típica tonadillera, la mujer que hizo de la música tábica española, de la copla, del flamenco, lo llevó en esta España post-franquista, cuando muere el dictador Francisco Franco, y asume Suárez, en esta transición, ella vino también a ser parte del etape, y ¿por qué te preguntarás tú y también usted? Ella dejó los vestidos de cola, lleno de volantes, con lleno de lunares, esos muy característicos que usted conoce, y lo cambió por vestidos muy sensuales, como las grandes divas de la música a nivel latino. Además tenía un discurso muy transgresor, ya que ya en esa época, en las medianías de la década de 1970, ya se declaraba como una feminista. Y además las letras de la canción, como Yo te amo, que estamos escuchando ahora, casi la mayoría de sus éxitos fueron de Manuel Alejandro, o señora, que habla del papel del amante, en esos tiempos tan criticados, y hay esta artista que ha vendido, miren las cifras astronómicas, Alfredo, más de 30 millones de discos vendidos, 150 discos de oro, y 63 de platino, de esta mujer que nació en una localidad que se llama Chipiona, en Cádiz. Ella es, Rocío Jurado, una ferviente amante de la Virgen del Rocío, y ese tipo de valores, ese tipo de cosas culturales, transmitió a su familia. Pero a pesar de eso, la familia está muy dividida. Y quería preguntarle, Carlos, ¿cuál es la disputa que hay entre los familiares? Mira, la gran disputa es, Rocío Jurado dijo, a todos los míos los voy a dejar muy bien puestos. Y repartió su fortuna en términos iguales, en términos proporcionales. A sus dos hermanos, Amador fue su representante. A su hermana, que también la dejó muy bien puesta, porque fue la hermana de Rocío Jurado quien crió a la hija mayor de la más grande de España, cuyo nombre es Rocío Carrasco Moedano, porque el verdadero apellido de la gran Rocío Jurado es Moedano Jurado. Y para hacerlo más artístico, más vendible desde el punto de vista del marketing o del branding, ella puso este nombre, que tú dices jurado, a Rocío Jurado, y es la única, irrepetible. ¿Y a su esposo le dejó también? Fíjate que no, porque del segundo esposo vamos a hablar, José Ortega Cano. Con él estuvo 11 años un torero. Solamente lo que compraron, solamente lo que compraron, mientras duró la relación conyugal, en términos de la ley, en términos legales, la mitad fue para él, pero ella ya venía con todo un patrimonio ingente, muy grande, que el problema está acá que, le dice su hija, la primogénita, que ahora ya se encumbra a los 41 años de vida, dice, ¿por qué le dejó a todos lo mismo? Sabiendo que ella, hay una excepción, ella es la dueña universal de todos los derechos, de todos los derechos de composición, de autor. ¿Y por qué no le dejó al segundo esposo? Porque ese acuerdo había llegado, y más encima, pero mira. ¿Lo acordaron? Sí, estaba acordado. Pero imagínate lo siguiente, con José Ortega Cano, el jurado adoptó dos niños colombianos, que ya son 20 añeros, pero ella también dividió y le dejó a todos sus hijos por igual. La única diferencia que ella hace es que le deja los derechos de autor, de toda su composición, de todo su patrimonio artístico, más sus joyas, sus cositas, sus chichecitos, sus vestidos, a Rocío Carrasco, que ahora, ¿sí?, su hija, la primogénita, ¿sí?, porque son tres hijos, ¿sí?, la biológica, con Pedro Carrasco, y los dos niños autócticos, son 20 añeros, como decía. Pero el problema, y aquí yo les voy a entregar en un ratito más una gran sorpresa, cuando tú me lo autorices, hay un problema con un museo, que está listo en términos físicos de infraestructura desde el año 2011. Pero ¿quién ha puesto un grito en el cielo y dice, no?, por mucho que la alcaldesa de Chipiona, el pueblo del cual nació Rocío Jurado, esté dispuesta a lanzarlo igual. El museo Rocío Jurado es justamente su hija, ¿sí?, la primogénica, que sostiene que aún no están las cosas y que hay algunas cosas sobre las cuales ella tiene reparos para dar su beneplácito, para dar su sí a la apertura tan esperada de este museo que rinde tributo a una de las más grandes de España, si no la más grande, ¿sí?, no va a haber nunca igual que es la gran Rocío Jurado. A ver, veamos el museo, veamos el museo. Este es el museo. Y un regreso a mi infancia, a mi tierra, a mis pilares, porque estos, los pilares de Chipiona, son mis pilares. Lo mismo que el fuego ufatuó, lo mismo que el vito erica ley, te le huyes y te persigue, le llamas y echas a correr, lo mismo que el fuego ufatuó se le evaneceré. Bonito, ¿eh?, ¿te das cuenta que ahí hay muchas... Esto no está abierto al público. Aún no, estábamos ya a domingo y las últimas informaciones que yo recogí ayer por la noche era que a uno se da el beneplácito de la hija para que se abra, porque si se dan cuenta, ahí hay estas cosas que yo llamaba chiches, los vestidos, las joyas... ¿En qué lugar está este museo? En Chipiona, en Cádiz, en España, donde nació Rocío Jurado con una infancia más bien pobre, empezó a cantar a una muy tierna edad y luego se lanza, dado su talento que es incuestionable, se lanzó y coincide su aparición en la escena discográfica y artística española con la apertura política tras la muerte de Franco y ella vino a ayornar, a modernizar la música más atávica, la copla, el flamenco, en una mujer muy sensual que se atrevía a decir desde su óptica feminista para el año 75, 76, se atrevía a decir las cosas que nadie en esa época se atrevía a decir después de una época dictatorial que hasta el día de hoy trae algunos quiebres. ¿Eso es? Sí, como una ola, como una ola nos vamos para... Espero que le haya gustado porque, mira, es muy bonito recordar y sobre toda la contingencia, por eso la traemos a colación y recordarla sigue siendo querida y este tipo de cosas sucede en todas las familias, hasta en las artísticas... Hasta en las artísticas de los famosos. Sí, hay una lección por aprender ahí. Quería agregarle que no me parece que sea el tiempo, vuelvo atrás a lo que hablábamos al principio, de que a Aretha Franklin se le critique porque tuvo en la droga y en el alcohol. Todos estamos expuestos a las debilidades humanas que existen. Pero yo, mira, no es que las justifique, Alfredo, por ahí... Por eso digo, no es el momento, es el momento de recordar su obra. Su obra, su legado, su legado político, su legado musical, cómo hizo del gospel, cómo esta niña siendo muy pequeña, muy niña, aprende de forma autodiacta a tocar el piano y sobre todo un dato importante biográfico que por ahí nos han ventilado. Es una mujer resiliente que pudo tener excesos, pudo haber caído la droga con efectos evasivos, e insisto, no lo estoy justificando, pero hay un dato, señora, que yo tengo que confesarle hoy. Y a usted también, señor, y a ti también, Alfredo. Una niña, ¿sí?, talentosa, hija de un padre bautista, que a los 12 años se embaraza, 12 años, y luego viene una seguidilla, porque ya tuvo cuatro hijos y se casó dos veces, ¿sí? Imagínate entonces, hay que entender la vida que siendo una niña le tocó vivir la adulta. Claro, sin duda. A la gente hay que quererla y entenderla desde su contexto histórico que le tocó vivir, que cada uno... Porque la gente nos quiere y nos entiende a nosotros con toda la debilidad y aspecto que tengamos. Pero claro que sí. Muy bien, Carlos. Que tengan todos, y tú también, Alfredo, todos, 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 una feliz y muy buena, buena semana. De todas maneras, 11 de noviembre de Caupolicán. Ahí estoy preparando el número, ya estoy preparando el número dancístico con Gonzalo Rojas y la patita Ojeda nos está asesorando en materia de vestuario. Así que no se lo pierda el 11 de noviembre en Caupolicán. Estamos en Cada Día Mejor TV, Facebook, Cada Día Mejor TV, y también en YouTube, YouTube, Cada Día Mejor TV. Estamos en YouTube, no deje de visitarnos. Cada Día Mejor TV. Gracias, Carlos.